Bueno, seguimos, seguimos lo que es aquí en esta fiesta de Palma Grande. Y lo tenemos aquí al señor gobernador Ricardo Colombi. Y vamos a preguntarle cómo vive esta fiesta. Y vivo muy bien, con mucha alegría, como son todos los que participan. Porque es un fiel exponente de lo que es el ser correntino, el hombre del campo. Y bueno, la próxima semana Concepción también se va a reflejar. Así que vamos a llevar a cabo una actividad similar a esta. Y como decía recién, esto es lo que vive, siente el correntino. Así festejamos, celebramos nuestras fiestas patronales, nuestras fiestas de campo. Y en este día tan especial vamos a dedicar y vamos a decir un feliz Día del Trabajador. Sí, es un día muy especial, el Día del Trabajador. Así que muy contento de estar acá. Muchas gracias.